Bueno, de aquel flaco que una vez en el Sport me preguntaron por qué le decían sombra, por lo flaquito, todas esas temporadas que caminamos la provincia y otras provincias limítrofes, después tu llegada campaña y el adquerenciarse, el enseñar hasta básquetbol femenino, esta marcha aquí en campaña de varias temporadas, bueno, 11, 11 temporadas, ¿Una vida realmente? La verdad una vida, mi segunda casa. ¿Alguna vez vos me dijiste hace un par de años atrás, mirá, no aparecen otros en la liga, hablando del tema de básquetbol, bueno, creo que más que satisfecho por todo lo que dejaste en este club, fuiste campeón de la liga, más que satisfecho por lo hecho en el Sport, que recorriste el país, contalo vos, negro. La verdad, orgulloso, orgulloso de la gente que conocí, de los colores que vestí, como te digo, una casa, conocí mucha gente hermosa, maravillosa, te recorrí, tuve la desgracia de no salir campeón con los colores, con estos colores, perdí finales, perdí semifinales, pero siempre dejando todos en la cancha y dejando muchas amistades, que es lo más importante. Bueno, dicen que los amigos del fútbol o del básquetbol son los que duran toda la vida, más que los del secundario. No, no, seguro, y bueno, quiero decirle que en realidad no me voy por una decisión de no querer jugar más con el club, pero bueno, tengo un hijo jugando en la Luni de Casilda, que es el club donde me inicié, está loco porque juegue con él allá y bueno, voy a hacer un esfuerzo para jugar otro año, quiero jugar un par de años más hasta que me sienta bien, con ganas, con fuerza, y no cierro las puertas de algún día de volver al club. Mariano Aguilar un día, Pancho Aguilar, que ahora es compañero tuyo, y Mariano lo fue también, me dijo el día más feliz de mi vida, jugué con mi hijo en un partido en Rosario. Es lo que quiero yo, pasa que es muy chico, el enemigo tiene 9 años, va a cumplir 10, y yo ya estoy pisando los 40, pero bueno, como te digo, voy a hacer todo el esfuerzo para jugar todos los años que pueda porque me encanta, mientras no pase papelón y vergüenza, voy a seguir haciendo lo que me gusta. Bueno, Flaco, con todo respeto, muchas gracias por el básquetbol, muchas gracias por la nobleza en el juego, muchas gracias por los rebotes, por las conversiones, y por los momentos lindos que pasamos en estos 11 años en campaña, y otros 8 o más allá en el Sport de Cañar. Te agradezco por las palabras, y bueno, siempre está para estar en mi corazón todo. Muchas gracias. Muchas gracias.